Hoy eliminamos falsos mitos sobre la normativa de la DGT en lo que tiene que ver con los vehículos de movilidad personal, especialmente con los patinetes eléctricos. Para empezar, actualmente la ley no obliga a disponer de un permiso de circulación, pero por el contrario, sí recomienda disponer de un certificado de circulación. Por medio de este documento se acredita que el vehículo cumple con todos los requisitos técnicos de acuerdo a la normativa técnica nacional e internacional. Será dispensado por el propio fabricante. La velocidad para este tipo de vehículos debe estar comprendida entre los 6 y los 25 km hora. Esta última será la velocidad máxima permitida. Los usuarios de patinetes, bicis eléctricas y demás deben circular siempre por el carril bici y respetar todas las señales de tráfico y semáforos. Tienen prohibido circular por aceras, vías interurbanas, travesías, autopistas y autovías y por túneles urbanos. Sí podrían circular por alguna zona peatonal concreta, siempre y cuando el ayuntamiento en cuestión lo haya permitido expresamente. Desde septiembre de 2021, debido a la nueva normativa publicada por la Dirección General de Tráfico, es obligatorio utilizar casco. En cuanto al seguro, por el momento solo es obligatorio en ciudades como Alicante, Barcelona y Benidorm. Aunque no vivas en estas ciudades, la DGT recomienda contratar una póliza como medida de protección personal, así como de terceros. Los conductores de los VMP o vehículos de movilidad personal están sometidos a las mismas tasas máximas de alcohol y drogas establecidas por la Ley de Seguridad Vial. Para terminar, cometer una infracción con un vehículo de este tipo no conlleva retirada de puntos en el carnet de conducir.